AC Fly llegó nuevamente a Barranca Bermeja, así se oficializó el día de hoy en una rueda de prensa con medios de comunicación de la ciudad. La empresa inauguró su regreso al puerto petrolero con el vuelo conectando a Bogotá-Barranca Bermeja-Bogotá el pasado 15 de julio de 2019 con dos frecuencias diarias en los aviones ATR-72 con capacidad para 70 pasajeros. Nosotros estamos muy entusiasmados de regresar nuevamente a Barranca Bermeja, reanudamos operaciones desde el pasado 15 de julio con dos vuelos diarios en nuestros aviones ATR-42 y 72 con capacidad para 50 y 70 pasajeros. A disposición de todos los viajeros tenemos tarifas desde 116 mil pesos por trayecto ofreciendo la alternativa de ir y regresar el mismo día. Los tiquetes para esta nueva ruta ya están disponibles desde las páginas web de la aerolínea. Los precios más bajos con la llegada de AC Fly se espera un aumento significativo en el flujo de pasajeros que este año se movilizarán desde el aeropuerto Yariguíes en Barranca Bermeja. Queremos en el mediano plazo llegar a una oferta de cinco vuelos diarios que les permita en unas franjas horarias equitativas darle la posibilidad a las personas de viajar entre las dos ciudades en cualquier momento del día. Esto puede aumentar o puede disminuir dependiendo de la temporada del año, pero es la cifra en la que le estamos apostando teniendo en cuenta el tamaño del mercado y el tamaño de nuestros aviones. Una oferta en comodidad y precio entregará para las personas que utilicen esta aerolínea que por algunas dificultades ante la crisis económica que sufrió Barranca Bermeja se fueron de la ciudad. Nosotros venimos haciendo un seguimiento del mercado desde hace varios años y en este orden de ideas, nosotros internamente nos hemos renovado con nuevos aviones, con una nueva ubicación en puente aéreo y todos estos elementos nos permiten ahora ofrecer un producto muy competitivo en esta ciudad. En nuestro plan de expansión, la adquisición de nuevas aeronaves nos da más capacidad para regresar a estas rutas con potencial y por eso hemos tomado la decisión de regresar a Barranca Bermeja. La compañía ha adquirido 11 aeronaves totalmente nuevas permitiéndoles ser hoy una de las aerolíneas con una de las flotas más modernas de Latinoamérica.